simplemente quítate me gusta me gusta y quiero ver cómo se ve por atrás atrás se ve bien el el minecraft no qué chulada es se ve súper bien y claro prometo bajar un poco de peso pero lo dejaremos por otro día y qué onda gamers bienvenidos a este vídeo hoy voy a hacer algo que no hago normalmente lo que pasa es que hoy recibí un paquete y como van varios paquetes que pido en este mes no sabía exactamente qué contenía este paquete hasta que leí la etiqueta pero quiero que sea una sorpresa para ustedes porque es algo en lo que yo trabajé en lo que no completamente que diseñe yo excepto nada más por un logo los demás y los hice completamente yo pero quiero que sepan que este es el primer artículo oficial que tengo yo para la página así que vamos a abrirlo vamos a ver qué es lo que incluye esta cosa a prueba de idiotas fallas técnicas espere por favor vaya la tela se ve bien están listos están listos es simplemente una hermosa playera claro que sí que bien se ve que bien se ve me gusta me gusta me encanta wow 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 lo divertido de esta playera es que yo la había diseñado hace un par de semanas porque quería ir con esto directamente al fan fest que fue en la ciudad de méxico y se supone que llegó cuántos días después llegó cuatro días después bien hecho pero ok voy a enseñar ya después les voy a tomar más tomas y tiene el logo de la página xbox planet méxico le puse aquí un un pequeño logotipo de years el team marcus y por supuesto aquí abajo en las redes sociales de facebook gaming y facebook normal este que está aquí atrás si se lo hice yo completamente fue una combinación de de year 5 con minecraft entonces quiero que lo vean y este se los voy a dejar así para que lo puedan apreciar sin sin ninguna limitación la verdad es que ese diseño me gustó muchísimo y dije sabes que esto va para una playera claro que sí y por supuesto de enfrente para que vean cómo se ve esto pero no solo eso sino que en los lados también tiene el logo de fan fest por supuesto que sí y por supuesto no puede faltar xbox embajadores y mi gamertag por supuesto que sí esto es una chulada ahora quiero ver cómo se me repuesta la pedí grande y yo espero que me quede bien así que ok vamos a hablar un poco más de este diseño cómo fue que pude hacerlo puedes entrar directamente a la página holyship es una pues sí es una maquiladora en el cual tú puedes crear tu diseño o bueno no sólo crearlo sino estamparlo ya sea en una playera o en una sudadera además de que ellos crean sus propios diseños que la verdad están muy muy buenos pues qué les puedo decir este prácticamente son logos que son parte de xbox pero el único que sí yo hice es el que tengo atrás de keep count and play years ese me encantó como me quedó porque combina un poco las letras de minecraft con year 5 y la verdad es que es una chula igual si ustedes quieren ver cómo se hace su diseño entren a la página hagan una prueba creen un diseño o simplemente peguen varias imágenes ahí y esto es en el caso de que quieras crear una o varias playeras para un equipo de trabajo el cual te hacen descuento en el aspecto del envío y todo eso y la verdad es que es muy cómodo la tela es muy cómoda el diseño es mejor de lo que yo esperaba yo creí que el hecho de que pedías algo por internet así un tipo de diseño así no se llegaría algo todo pedorro todo todo feo mal hecho la verdad es que les quedó chulo la tela está muy bien pidan un poco pidan si van a pedir pidan tamaños un poco más grandes yo pedí esta extra grande porque me gusta tener la ropa holgada pero si ustedes les gusta tener ajustadas pidan la talla normal que piden mediana grande ellos manejan de todo y les recomiendo les recomiendo que vayan a la página echen un vistazo y vean cómo funciona porque la verdad es que esto está súper bien estoy muy satisfecho con esto y por supuesto entren a la página chequen los diseños hagan su diseño y traten de divertirse porque la verdad es que esto está súper bien pueden checarlo en la página o pueden checar en los puntos de distribución que tienen a lo largo de toda la ciudad de méxico y el mío estaba en el estado no sé si manejen en otros en otros no sé si manejen en otros estados pero esto está padrísimo la verdad está padre bueno chavos pues yo los dejo por ahora esto es todo por este vídeo espero les haya gustado no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba alguna otra estupidez o estate al pendiente de facebook gaming porque vamos a estar haciendo directos en los próximos días de star wars fall of order y vamos a hacer un pequeño y de jeer sport night y a ver qué más se nos ocurre mientras chavos yo me despido yo soy eric y nos vemos la próxima